Bien, muy buenos días. Son exactamente ocho y un minuto de la mañana. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Hablamos de la reunión número 199 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Comenzamos con la lista de regola. Teniente de Alcalde Miraflores, señor Gino Costa Santolalla. Está de viaje a partir del día de hoy, por eso que no está presente. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruso Montani. Comandante PNP, Enrique Felipe Monroy, jefe del Escuadrón Los Halcones. Comisario de San Antonio Mayor, PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, en representación del Capitán Mayra Espinosa Larcón, el alférez Elizabeth Becerra Torres. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Tribunal de la 23 Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Cegarra. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vinches Saldívar. Presente. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, en representación del licenciado Américo Valencia Fernández, el señor Alonso Ortiz. Al conozco, señor alcalde. Muy bien, damos entonces por instalar la sesión número 199 y vamos a ir al informe del secretario técnico, el señor Augusto Bea García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores secretarios del Comité Ciudadano y vecinos que nos siguen por Mía TV. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día lunes 2 del presente mes, el señor alcalde de Miraflores, el señor teniente alcalde, el gerente municipal y el informante participaron en una reunión con el señor ministro del Interior, funcionario del Ministerio y alto comando de la Policía Nacional, para plantear soluciones que mejoren la seguridad del distrito, habiendo propuesto las siguientes alternativas. Primero, incrementar con personal policial a la Comisaría de Miraflores y Antonio. Segundo, revisar los horarios de patrullaje de las unidades vehiculadas y motorizadas para que en el turno de 6 de la tarde a 2 de la mañana se hagan a patrullar el 100% de la flota operativa. Tercero, revisión de los protocolos de intervención de las unidades policiales que permiten una capacidad de respuesta en forma eficiente y eficaz ante un hecho delincuencial. Cuarto, revisar la hoja de ruta de los vehículos del cuadrón de emergencia de tal forma que permita realizar el plan cerco ante un hecho delincuencial. Y quinto, que la central de emergencia 105 de la Policía Nacional sea el ente rector en lo referido a las comunicaciones, a fin que las unidades policiales intervinientes en el hecho delictivo respeten la disciplina de las comunicaciones. Asimismo, informo al Comité, a iniciativa de la Policía de Turismo y con participación de Serenado y la Comisaría de Miraflores, se viene elaborando un plan de instrucción que permita instruir y preparar a los operarios de los restaurantes y afines enclavados en el distrito de Miraflores. Los temas propuestos para impartir instrucción son los siguientes. Problemática delincuencial y sus implicancias en el turismo nacional, a cargo de la Policía de Turismo. Medidas de protección y seguridad personal a cargo de la Comisaría de Miraflores. La seguridad y la tecnología a cargo de la central alerta Miraflores y seguridad en el interior de los locales, a cargo de la sugerencia de serenazgo. Asimismo, informo de que el miércoles 4 de marzo del presente año, por invitación de ciudadanos al día, se procedió a dar una segunda exposición relacionada al caso de éxito Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. En el marco del taller, herramientas para una gestión eficiente, organizada por la indicada entidad en el club empresarial, dirigida por funcionarios de las diferentes municipalidades de Lima. Se continúan con las reuniones operativas los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Escuadrón de Emergencia y Los Salcones. Eso es todo lo que tengo que informar por un momento, señor alcalde. Bien, no sé si hay algún comentario de lo mencionado. ¿Alguien quisiera hacer alguna o tener una intervención? Sí, el señor Carrera ha pedido la palabra, tiene el uso de la misma. Señor alcalde, señores miembros del comité, yo he escuchado atentamente lo que el secretario técnico ha hablado, los puntos, y resalto la labor que ha venido usted haciendo, señor alcalde. He recogido la voz de los vecinos y visitantes de Miraflores. Miraflores sigue siendo el distrito seguro. Me gustan mucho los puntos que ha tocado con el señor ministro. Todo lo que va a ser reforzar este trabajo policial, al que está ligado a lo que es seguridad ciudadana y más de ese distrito, ve que la labor va a ser eficiente. Si tú hemos tenido un tropiezo, yo, usted no está solo, señor alcalde, muchos vecinos están con usted y me satisface de haber escuchado eso. No está solo, estoy yo, están los vecinos que a mí, conmigo han hablado y las juntas vecinales han reforzado. Escuché también que tenían una carencia la policía. Yo siempre he dicho que acá, en la municipalidad, las puertas han estado abiertas todo el tiempo, todo su gobierno pasado, e inclusive hemos trabajado con la gerencia de seguridad ciudadana y los delegados vecinales en lo que era el presupuesto participativo, desde que usted está hombro a hombro y hemos logrado metas, y ahí está el Cuerpo General de Bomberos, que es una muestra del trabajo participativo de la autoridad y de los vecinos. Yo lo felicito por esa reunión con el ministro, cualquiera que fuese. Yo sé que siempre usted ha estado presente y siempre los ha traído acá y hemos hablado de esos temas. Y ahora, con más acento, gracias por la gestión personalizada, es su función de alcalde, pero también es el primer vecino miraflorino. Muchas gracias y contamos con usted. Sí, muchas gracias también, señor Carrera. En definitiva, uno de los temas que nosotros siempre hemos expresado, y no solamente expresado, sino manifestado con acción, es la preocupación, como cualquier ciudadano, por el tema de seguridad ciudadana. Y por eso es que tuvimos esta buena oportunidad. En realidad, pedimos una reunión con el ministro, el ministro también estaba él muy preocupado por lo que había sucedido, y creo que fue una reunión muy fructífera, en realidad. Como ya ha señalado el coronel Augusto Vega, fue una reunión donde estuvo el alto mando de la policía, con el señor ministro, el viceministro, y conversamos las cosas como tienen que conversarse. Estuvieron también presentes los comisarios del distrito. Tuvimos previamente una reunión con el viceministro, los comisarios y algunos otros funcionarios policiales más, y se discutieron algunas cosas ahí de importancia. Y después pasamos a un directorio que hay contiguo al despacho del ministro, donde estaban el general Flores y una serie de generales más del comando de la Policía Nacional. Ahí se conversaron cosas que son diagnósticos, en realidad, de lo que nosotros hemos podido percibir, y situaciones que podían mejorarse, era una oportunidad de mejora. Se han tomado decisiones, y entre las decisiones creo que lo más rescatable es que el 100% de la flota, de los patrulleros inteligentes, halcones, etcétera, esté patrullando, no que hayan estas situaciones donde había, a partir de una hora determinada, un repliegue y el uso a la mitad de las unidades. Ese compromiso es un compromiso que esperamos que se mantenga, y que se mantenga en el tiempo y que nos ayude a tener mucha seguridad. De hecho, después de la reunión con el señor ministro, hemos visto que hay muchísima más presencia policial en las calles, y es un tema que todos saludamos y que todos nos alegramos por ello. Se discutió también acerca de los protocolos de comunicación, y cómo se habían dado las comunicaciones y qué cosas podían ajustarse. Tengo que decir las cosas con toda sinceridad, había una información que se le había proporcionado al ministro que no era la real, y ahí se sinceraron las cosas. Se tocó también un tema que para mí es de preocupación, y por eso es que el día de hoy el comandante Arroyo de la Divincri no está presente, porque yo he pedido que no esté presente hasta que tengamos una conversación que vamos a tener más adelante. ¿A qué me refiero? Se tocó un tema de filtración de información y de mala forma. Hace unos días atrás, ustedes habrán podido percibir o habrán leído en el diario El Comercio, que se mencionó que la Divincri, seis días antes de las ocurrencias de los hechos, le había pedido ayuda a la municipalidad, así decía, y la municipalidad no había atendido esta ayuda. Se evidenció, se le dio al ministro una comunicación con la que se evidenciaba que esto no era real. El pedido de la Divincri había llegado acá a la municipalidad días después de la ocurrencia de los hechos de los asaltos a estos restaurantes. Entonces, lo que le dijimos al ministro es, ¿cómo es posible que alguien filtre información desde la Divincri a los medios de comunicación y además no digan la verdad? Cuando las cosas no son así. Y ustedes habrán escuchado, son testigos de excepción todos los que están acá, que desde este comité nosotros hemos dicho en más de una oportunidad, y eso fue una promesa también de campaña, que queríamos fortalecer la Divincri, queríamos hacer una Divincri más miraflorina, porque ustedes saben que la Divincri funciona para Miraflores, Lince y San Isidro, y esta promesa es una promesa que está hecha, pero hay que construirla con arreglo a ley. Para que este fortalecimiento se dé, lo primero que tenemos que hacer es firmar un convenio, que también se lo hemos propuesto al señor ministro, firmar un convenio, ver en qué cosas podemos nosotros participar para el fortalecimiento de la Divincri, hay un pedido, sin duda existe, y ver después cómo licitamos estos bienes para poderlos comprar con arreglo a ley y que las cosas caminen como corresponde. Entonces, creo que la gran lección que hemos aprendido acá, y es un tema que muchas veces hemos pedido, es que si hay situaciones que discutir, que ver, estas situaciones se tienen que ver o discutir al interior de estas reuniones, no filtrarlas a la prensa y decir cosas como estas, la policía no tiene vehículos, la policía no tiene recursos, porque eso le hace daño a la policía, y también le hace daño a la relación que estamos construyendo día a día en este Comité de Seguridad Ciudadana, que es una relación, a mi juicio, muy sólida, muy bien hecha, muy bien construida, pero con algunas, a veces, inconductas o falencias o errores, vamos a ponerlo así, de algunos miembros que creen que filtrando esa información quedan mejor, justifican el no accionar. Para mí, y eso se lo dije al ministro, fue una situación donde se estaba tratando de justificar una inacción de parte de la Divinque. Entonces, yo quiero contarles las cosas como son y las expreso tal y cual se mencionaron ese día. Otro de los temas que conversamos con el señor ministro fue que considerábamos muy importante el empoderamiento de los comisarios. Comisarios, acá tenemos a dos comisarios que están trabajando intensamente en sus comisarías y muchas veces no son ellos los que tienen, digamos, la batuta en algunas otras situaciones o hechos, sino que son distintos funcionarios policiales que responden por distintas situaciones. Entonces, creemos que ese empoderamiento es necesario en las comisarías. han quedado en estudiar y en evaluar estas cosas y creemos que esa posibilidad de haber expresado todas nuestras ideas y nuestras peticiones claras al ministro nos fortalece todavía mucho más. Finalmente, después de que terminamos la conversación, el ministro fue invitado a participar en la reunión número 200, que es la próxima semana. Él va a venir, ha dicho que va a estar presente, no tiene una agenda muy elástica, digamos, muy disponible para ese día, pero estará, me dijo, algunos minutos en la reunión número 200. Y eso es algo que todos valoramos porque también hay un compromiso de parte de él por estar presente aquí en la municipalidad de Miraflores y en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Una de las personas que ha estado acá y que ha participado es el señor viceministro, que ha visto las bondades que hay y que se tiene del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y también el general Villar, que es, entiendo, el secretario técnico del Comité Nacional de Seguridad Ciudadana. Entonces, es importante seguir construyendo estos lazos y seguir viendo dónde tenemos que reforzar nuestra efectividad en cuanto al tema de la seguridad ciudadana. Ayer, por ejemplo, conversaba con un ciudadano que me decía, qué compleja es esta situación, porque es muy fácil que un grupo delincuencial pueda hacer o cometer hechos delictuosos. Es fácil, no es difícil, pero para eso tenemos un grupo humano que está trabajando y que está siempre vigilando y tratando de hacer las mejores cosas para que Miraflores siga siendo el distrito seguro que es. Quiero también comentarles que, producto de varias gestiones y algunas cartas y comunicados que hemos generado, se tomó conciencia en la Embajada de los Estados Unidos y se levantó la prohibición que había. Ustedes saben que la Embajada generó una prohibición para sus ciudadanos para que vayan a hacer uso del restaurante Sofí Bistró, que fue uno de los restaurantes asaltados hace unas semanas atrás. Esta era una prohibición, dijimos nosotros, desmedida. Era una prohibición que, si bien es cierto, el gobierno de los Estados Unidos puede hacerla con sus ciudadanos, ellos pueden mandar cualquier comunicación que consideren pertinente. Lo que era impertinente es que esto lo enviaron a todos los medios de comunicación y se generó una muy mala imagen del país, sin duda, del distrito y de un restaurante que además, lejos de haber proficiado algo negativo, era víctima de un hecho delincuencial. Entonces era totalmente desproporcionado. Bueno, quiero comentarles que el día miércoles en la noche me llamó el segundo de la Embajada el consejero político, Lorenz Petroni, y me dijo que ya habían levantado esta restricción que habían puesto porque veían que la seguridad era la adecuada. Ahora bien, creo que hay que hacer algunas cosas con los propietarios de los restaurantes. Y hay algunos restaurantes que muchas veces no colaboran con la seguridad ciudadana. Por ejemplo, este restaurante Sofí Bistró está en una esquina y tiene una puerta constantemente abierta. Es como si nosotros dejásemos las puertas de nuestras casas abiertas siempre. Es una invitación a que alguien, un amigo de lo ajeno, una persona, un delincuente, pueda ingresar o quiere ingresar. Entonces, ahí creo que tenemos una tarea, secretario técnico, para poder ver, de darle algunas recomendaciones al propietario con relación a la seguridad de su restaurante. Otra de las cosas que yo he visto es que, por ejemplo, tampoco hay seguridad particular. Si bien que el sector tiene algunas cámaras, él no tiene seguridad particular. Entonces, si uno ha sufrido en algún momento algún embate de la delincuencia, tiene que colaborar también, creo, con la municipalidad, con la Policía Nacional, con el serenazgo, con todos, para que esto sea un espacio más seguro aún. He visto mucha presencia policial en los últimos días, sobre todo en esa zona, lo cual agradezco y saludo. Y también mucha presencia del serenazgo. Entonces, eso es importante. Pero no desvistamos un santo para vestir otro santo. No carguemos toda la mano en una sola zona. Tenemos 10 kilómetros cuadrados en el distrito que tenemos que atender. Y eso es de muchísima importancia. Bueno, esos son los temas que yo quería compartir con ustedes, porque ustedes, como miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, tienen que estar al tanto y al día con esto. Es importante. Es importante que sepamos hacia dónde estamos yendo y qué tenemos que hacer. Yo lo único que he pedido desde el primer día, cuando las personas han llegado acá, es que todos pongan el máximo de su voluntad y el máximo de su capacidad para poder trabajar en temas de seguridad ciudadana. Tenemos muy buenos logros. Tenemos muy buenos resultados. Lamentablemente, en los últimos días, la delincuencia se ha disparado en todo Lima y nos tocó a nosotros. Pero tenemos que revertir esa situación, lo he dicho en esta y en la anterior reunión, para que los resultados sigan siendo los buenos resultados que tenemos y que queremos en el distrito. Muy bien. Cierro acá mis comentarios y ofrezco el uso de la palabra. Ahora, si la hubiese, por favor, algún miembro del comité tiene toda la libertad de hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Si hay alguna duda, estamos entonces todos claros en la línea. Muy bien, entonces le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Maguiño, que es nuestro comisario de la comisaría de Miraflores. Adelante, señor comandante. Muy bien. Señor alcalde del distrito de Miraflores, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Miratv, tengan todos ustedes muy buenos días. Los logros obtenidos durante el periodo del viernes 27 de febrero al jueves 5 de marzo por la comisaría PNP de Miraflores son los siguientes. Durante la semana hemos tenido cuatro detenidos, dos de ellos por requisitorias y otros dos intervenidos en la modalidad de... bueno, por el delito de hurto agravado en la modalidad de tenderos. Durante el fin de semana en el operativo Alcoholemia y Boulevard se han impuesto 10 papeletas por infracción al Reglamento Nacional de Tránsito. Asimismo, entre los días viernes y sábado se han intervenido a 17 personas por conducir en estado de ebriedad. Durante la semana también hemos tenido con mucha preocupación se han intervenido los días miércoles y jueves, bueno, el miércoles, frente al Banco de la Nación a tres personas sospechosas, aparentemente marcas, quienes han sido debidamente identificados, obviamente limpios todos, tres personas. Esto fue el día miércoles y el día jueves frente al Banco de Crédito de la Avenida Pardo. Situación preocupante por cuanto nos están observando, pero la policía siempre atenta a este tipo de acciones. En forma inmediata han intervenido a estos sujetos. Como les digo, se les pasó las requisitorias respectivas, antecedentes, no tienen nada, pero sí en forma muy sospechosas se sientan frente al banco, a estas entidades bancarias. Entonces aprovechar las imágenes para solicitar a los ciudadanos también que contribuyan, cuando vean algún tipo de personas sospechosas que llamen a la comisaría o en todo caso al serenazgo para de inmediato nosotros tomar las acciones respectivas. Bueno, el día de ayer también en horas de la mañana tuvimos una reunión, la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines, señor alcalde, con el presidente, el señor Javier Jusco Ezebio, el señor Eduardo Sevilla Echevarría, presidente de Red de Protección al Turista, quienes en representación de la empresa privada también se están aunando a este tema de la seguridad ciudadana. Señor alcalde, la empresa privada también está contribuyendo con el tema de mejorar su sistema de alarma. Ellos considero que ha sido una reunión muy importante por cuanto tenemos una fuerza amiga más que se nos une a esta lucha contra la delincuencia. Se han hablado temas importantes en el sentido de trabajar coordinadamente con el serenazgo, con la Policía Nacional y obviamente se han tratado temas un poco reservados porque están adoptando acciones de mejorar, como le digo, en líneas generales, sus sistemas de alarma. Eso es todo lo que tendría que decir por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. Ahí creo que deberíamos aprovechar esta buena relación que existe con los hoteleros y con los restaurantes y afines e invitarlos un día, de repente puede ser para la próxima sesión también para poder hacer algunas coordinaciones con ellos. Muy bien. Si eso es todo, señor comandante, le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Gustavo Urto. Señor alcalde de la comuna del distrito de Miraflores, señores integrantes del comité, vecinos que nos siguen a través de las líneas de ATV Más Miraflores, como comisario de San Antonio, quiero informar lo siguiente, que durante la semana del 27 de febrero al 6 de marzo se han realizado cuatro operativos interviniendo a 167 personas, 163 vehículos, obteniendo el siguiente resultado. Detenido por delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa, Percy Ramírez Ignacio Gutiérrez en agravio del BCP, estafa en grado de tentativa por un monto de 14 mil soles. Persona requeritoriada, Luis Miguel Contreras Bimbela por hurto agravado, solicitado por el 16º Juzgado Penal de Lima. Y un tendero con un hurto, un tendero en la maleta de tendero, Yuri Iván Sebastián y Miranda, en agravio de la tienda Wombe Navíes, se ha impuesto 10 papeletas al reglamento general de tránsito. Eso es todo lo que cumplo en que informar, pero quiero hacer un pequeño comentario. Me aúno a las palabras del señor José Fernando Carrera y veo los esfuerzos denodados que hace usted como presidente del CODISEC. De verdad que me siento orgulloso de pertenecer a esta comuna porque veo que no lo tiene el sido comisario en muchos distritos, pero hay que hablarnos también y decir lo que es bueno. No veo la magnitud de las coordinaciones que existe como esta comuna. Y también quiero, por qué no, hacer mención a los esfuerzos que hace la policía en conjunto con lo que preside el señor Coronel Augusto Vega García como secretario técnico. Nos reunimos los días jueves, nos reunimos los días viernes, ahora los días martes. ¿Y por qué no decir que haya una agenda para reunirnos? En cualquier problemática nos podemos reunir a cualquier hora. Eso lo digo porque téngalo usted presente, señor alcalde, que el señor comisario de Miraflores, los integrantes de tránsito, de turismo, de acá, de escuadrón de emergencia, de todas las instituciones, estamos bastante preocupados. Téngalo por seguro que los señores encargados de las supervisiones, encargados del alineamiento, de poder a la administración, de seguridad de su comuna, están haciendo los esfuerzos denominados con nosotros. Digo esto porque podemos ver, así como ha pasado hace 15 días y hemos tenido una mala racha, como usted dice, de repente algunos descuidos propios de la labor, podemos reflejar con mucho orgullo de repente que esto en esta semana se ha minimizado al máximo una labor de binomio entre la policía y Serenado, al máximo, casi al máximo, pero como siempre, siempre va a haber, siempre va a haber, es imposible, no encuentre una ciudad en el mundo donde sea cero delincuencia. Entonces, estamos con usted, señor alcalde, para cualquier eventualidad estamos de desnudados esfuerzos para con la población miraflorina. Ese es todo mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Mayor. Esto es un tema que es muy importante que sigamos unidos, juntos, que veamos las cosas con esa proyección que se ha mencionado y que sabiendo dónde pueden estar los temas que corregir, se corrijan y que esto nos lleve a los buenos resultados que queremos poder seguir mostrando. Esta es una ciudad viva, todos lo sabemos, como buena ciudad y como ciudad viva que es, hay siempre movimiento y hay muchas cosas por hacer. Yo con mucho orgullo veo que después de esta conversación que hemos tenido con el ministro y con el comando, han habido algunos ajustes que han mejorado muchísimo. Por ejemplo, tengo que decirlo, he visto a los halcones trabajando, haciendo operativos de encapsulamiento de vehículos, de motos en las noches, cosa que había bajado un poco. He visto a los patrulleros inteligentes dando vueltas por todo el distrito. El otro día se irradió una emergencia que venía de Barranco y automáticamente se estuvo buscando el vehículo y se encontró el vehículo con la persona que se llevó a la comisaría. Eso hace que la capacidad de respuesta, de reacción sea una capacidad real y que se vea, que se perciba. Eso es muy importante. Siempre lo he dicho, el serenazgo solo no puede actuar. El serenazgo es una fuerza civil, netamente una fuerza civil, creada hace muchos años atrás casi en simultáneo por dos muy buenos alcaldes, Carlos Neuhaus en San Isidro y Alberto Andrade aquí en Miraflores. pero una fuerza civil que no tiene armas, una fuerza civil que no puede detener, una fuerza civil que no tiene capacidad para hacer procesos investigatorios como si los tiene la Policía Nacional. Entonces, todas estas cosas hay que decirlas así, por más esfuerzo que haga el serenazgo, si no está acompañado la policía y la policía si no viene acompañada por un serenazgo adecuado también y por la fuerza de los civiles algo va a poder fallar en esta fórmula. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros nos necesitamos todos mutuamente y tenemos que ser lo suficientemente humildes, es el término, para saber dónde están los errores, las fallas, las cosas que se pueden mejorar y que se deben mejorar para ir adelante. Entonces, ese compromiso está hecho, está tomado, veo hoy día, por ejemplo, a la gente de Suruno, a la gente de Los Salcones que están presentes aquí en esta reunión, eso es fundamental. Y todos tenemos un rol, todos, absolutamente todos, un rol que cumplir aquí. No hay ninguna persona que no tenga un rol de importancia y eso es algo muy valioso. Hay que seguir en esa línea porque se los he dicho y más de una oportunidad, la delincuencia no nos puede ganar este partido. Esto es un tema que es muy claro. El país atraviesa por un tema complejo, sí, atraviesa por un tema complejo. Tenemos delincuencia en muchos ámbitos del país, sí, pero creo que nosotros tenemos más capacidad para... todos nos merecemos y todos queremos un país digno, pacificado, tranquilo. Nuestros espacios queremos vivir con tranquilidad. Nuestras familias se merecen vivir con tranquilidad. Entonces, esa es la labor que nos ha tocado y que nos toca y que haremos siempre para dar esa seguridad. Seguridad en todos los sentidos del término humano, pero acá particularmente seguridad ciudadana. Muy bien, no sé si hay alguien, algún otro miembro, no sé si el comandante Muñoz Tipiani nos quiere contar algo de la compañía de bomberos número 28. Ha estado de guardia, creo. Lo veo cansado. Muy buenos días, señor alcalde del Comité de Seguridad de Ciudadanos. Bueno, para informarle que estamos operativos en un 85%, la unidad médica a pesar que se reparó con la ayuda de la Municipalidad de Mirafue volvió a caer. Seguimos en servicio, guardias llenas, todavía mantenemos guardias llenas, los muchachos siguen de vacaciones, así que estamos aprovechándolos. Hemos tenido 41 emergencias, siempre prevaleciendo las emergencias médicas, y más allá de eso, bueno, de incendios que hemos tenido fuertes fuera del distrito, la escala fue el incendio en Ate, donde también ha ido el incendio de Chorrillos, donde fue la diferencia y pudimos apagar el incendio rápidamente. nada más, señor alcalde. Muchas gracias. Sí, nos ha pedido la palabra el señor Augusto B. García. Solamente para agregar e informar al comité que en esta semana se han reunido sobre un encargo que nos dieron hace dos semanas para ver los protocolos de intervención en casos de emergencia. Se ha reunido la gerencia de Ciudad Ciudadana, los bomberos y el escuadrón de emergencia y estamos sacando un solo protocolo de intervenciones para que facilita el trabajo de todas las instituciones que hacen rescate en un momento determinado, doctor. Asimismo, quiero informar de que el escuadrón de emergencia hace dos días ha puesto un efectivo a tiempo completo de 12 horas de trabajo cada uno en la central alerta Miraflores que va a permitir una mayor coordinación con la policía aparte del efectivo del 105 que tenemos permanentemente en los tres horarios de trabajo. Eso es una muy buena noticia porque mucho de lo que se discutió el otro día con el señor ministro fue si las comunicaciones habían sido las adecuadas o no, si las comunicaciones habían fallado o no. Eso quedó en el análisis, se vieron los puntos que tendrían que ajustarse, verse, mejorarse. Y efectivamente varias cosas se han mejorado en ese sentido. Y creo que una de las mejoras precisamente viene con esta participación de un funcionario policial como el mencionado. Me pareció ver la mano del señor fiscal, el señor Augusto Berrocal. Buenos días, señor alcalde, buenos días, señores miembros de CODICEC. Quería hacer una pregunta si en cuanto a acciones de prevención, además del patrullaje y de las acciones de encapsulamiento si se está llevando a cabo alguna o por ejemplo acciones de inteligencia por parte de las comisarías. Y en segundo lugar, ¿qué tan viable sería llevar a cabo patrullaje en vehículos no oficiales o en vehículos sin logo, que podría tal vez ser un apoyo de la municipalidad a la policía para hacerlo? y ya sea, aun cuando sea un par de vehículos o un solo vehículo, yo creo que la publicidad de esto sería algo así como que estamos haciendo patrullaje por si acaso en carros no oficiales, en carros no visibles, entonces la sensación es como utilizar cámaras de seguridad fáciles, perdón, falsas, ¿no? donde uno no tiene la certeza de que lo está observando o no, entonces uno se va a sentir digamos observado porque uno no va a saber si el carro que está al costado es de un policía o no y me puede estar observando o no, entonces de alguna forma eso podría también limitar mi accionar delincuencial. Gracias. Bien, yo creo que eso es un tema que debe ser evaluado, ¿no? Evaluado, hay algo de esto que ya se ha hecho en algunas oportunidades, hay situaciones de inteligencia que se realizan sin evidencia y eso es algo que se trabaja digamos entre la policía nacional y el y el serenazgo pero me parece que esto como una suerte política tendría que ser evaluado. No sé si nuestro secretario técnico tiene algo que nos quisiera decir al respecto. Sí, en la medida de lo que indica el doctor sí, efectivamente nosotros estamos poniendo a disposición de la Divinc un vehículo sin logo para que con un chofer de la municipalidad y al interior va a personal especializado para hacer patrullaje en horas inopinadas y en horas puntas, ¿no? Entonces está a disposición de la Divinc ese vehículo de la municipalidad. señor fiscal además en cuanto al tema de publicidad en cuanto al tema de ser público no decir que tenemos un vehículo sino sencillamente decir que tenemos vehículos puede ser dos puede ser cien bueno nadie va a saber más que obviamente nosotros o bueno ustedes perdón de acuerdo de acuerdo es un tema que me gustaría que lo pudiésemos evaluar con profundidad los pros los contras que puede tener señor comisario Bueno en realidad acertada su intervención de todas maneras para que tengan conocimiento el grupo Terno está trabajando en labores de inteligencia en el distrito por temas de confidencialidad no se puede como ustedes no hablar de números ni horarios pero sí en realidad se está realizando una labor de inteligencia muy muy se podría decir incrementada efectivamente también la dirección de inteligencia también está en el distrito obviamente ese es manejo de quien habla porque yo sí tengo que tener conocimiento qué personas están en mi jurisdicción y también hay vehículos mimetizados obviamente pero sí de que hay una labor de inteligencia sí se está realizando en el distrito para que tengan conocimiento eso Muy bien muchas gracias va en la línea entonces de lo planteado no sé si hay alguna otra intervención si no hay más intervenciones vamos a proceder a pasar a la exposición que teníamos programada del señor Armando Mendoza le pido entonces al señor Mendoza que tome su posición él nos va a hacer una exposición el día de hoy sobre accidentes de tránsito en zonas determinadas como la avenida Tomás Marzano Roque Boluna Juan Torres Higuera si Tomás Marzano conviaran adelante por favor gracias señor alcalde señores integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana vecinos de Miraflores a mérito de la preocupación puesta de manifiesto en la sesión 196 de este comité en la cual se hizo conocer la preocupación del comandante de la compañía de bomberos 28 sobre los accidentes que se presentaban en la avenida Tomás Marzano la subgerencia de movilidad urbana desarrolló un estudio sobre la vía que comprende estadística la descripción de la misma y la evaluación con los siguientes resultados siguiente por favor entre el 2014 y lo que va de 2015 del día hasta el día 16 de febrero se han producido en ese en esa avenida en lo que en lo que responde a la jurisdicción de Miraflores 55 accidentes de tránsito 49 de ellos el 2014 y 6 de ellos el 2015 los puntos o las intersecciones donde se focalizan estos accidentes de tránsito son las intersecciones de la avenida Villarán con con perdón Villarán con Tomás Marzano Roque Boloña con Tomás Marzano y en la avenida Tomás Marzano cuadra 12 en la primera intersección se han producido en total 25 accidentes la intersección más problemática es la de Roque Boloña con Tomás Marzano donde se han producido 27 accidentes y en la cuadra 12 de Tomás Marzano que es el paradero se han producido 3 accidentes que se ha incrementado a uno más el día de hoy en horas de la mañana el siguiente por favor en el siguiente cuadro se expresan los tipos de accidentes de tránsito aquí lo resaltante aparte los números es que el 15% de accidentes registrados en los tres puntos señalados entre los años 2014 y 2015 fueron atropellos y el 84% choques el 100% de los accidentes de tránsito ocurridos en la avenida Tomás Marzano cuadra 12 fueron atropellos como no hay intersección es un paso peatonal el total de los accidentes ha sido atropello pasamos al siguiente por favor consecuencia de los accidentes de tránsito el 2014 el 2014 tuvimos en la primera intersección de Manuel Villarán con Tomás Marzano seis accidentes de tránsito que dejaron lesionados y nueve con solamente daños materiales nueve no se precisa no se tiene información en la avenida Tomás Marzano con Roque Boloña el año 2014 ocho accidentes produjeron lesiones en los pasajeros o en los transeúntes diez solamente daños materiales y no se tiene información de seis y en la avenida Tomás Marzano en la cuadra 12 sí como por ser atropello las lesiones en el año 2015 lo resaltante está en la avenida Tomás Marzano donde se han producido pues los atropellos de los dos accidentes registrados o de los dos atropellos registrados en el 2015 en la avenida Tomás Marzano en la cuadra 12 una persona falleció con posterioridad al accidente de acuerdo a la información obtenida la causa de los atropellos ocurridos se debe principalmente a la imprudencia del peatón y al exceso de velocidad de los vehículos siguiente por favor como quiera que traducir esta exposición en datos o en parte literal sería un poco difícil hemos visto por conveniente ilustrar los problemas que se presentan en la vía con fotografías que se han tomado al respecto por ejemplo en la avenida Tomás Marzano con la avenida Roca y Boloña vemos que hay una señalización horizontal en mal estado de conservación o sea está despintada no permite de repente en algunos casos cuando la visibilidad o la iluminación no es la adecuada establecer cuál es el lugar debido donde se debe cruzar de igual manera se presenta como ustedes ven hay un sardinel que constituye un obstáculo para poder efectuar el cruce con toda la seguridad el siguiente por favor en el mismo punto se observan pasos a nivel en mal estado que son baches y fisuras esto hay que ser por favor hay que aclarar de que estos inconvenientes no se presentan en el lado del distrito de Miraflores el cual se tiene bastante cuidado de mantener la vía en buen estado estos son hacia el lado del distrito aledaño del distrito fronterizo si vale el término entonces vemos aquí como los pasos a nivel se encuentran en mal estado presentan baches y fisuras el siguiente por favor vemos lo que ya se ha indicado que los sardineles obstaculizan la continuidad del paso peatonal cosa que no debe ser se contradice con las con la norma de tránsito el crucero peatonal en este caso estamos hablando del centro ferretero el crucero peatonal culmina en un estacionamiento vehicular cosa que tampoco se debe dar entonces son cosas que se tienen que corregir definitivamente el siguiente por favor en la avenida tomás marzano con roca y boloña seguimos observando una tapa de caja de paso superpuesta en el corredor central y el cableado semafórico expuesto en surquillo esto se ve en el distrito de surquillo el siguiente por favor en lo que refiere al paradero de la avenida tomás marzano cuadra 12 se observa que existe poca visibilidad de los dispositivos semafóricos vehiculares y hay ausencia de semáforos peatonales el siguiente vemos ahí una tapa de caja de paso en mal estado que se encuentra rota que constituye un obstáculo para aquellas personas que normalmente transitan por ahí y que puede tratarse de personas con discapacidad que van a tener un mayor problema para poder efectuar el tránsito por ese punto el siguiente por favor aquí vemos otro de los inconvenientes que se presenta esto ya es para el lado que corresponde hacia Miraflores donde vemos que el crucero peatonal que tiene un ancho determinado finalmente permite el paso de las personas por un o sea que es un crucero para personas con discapacidad por un pequeño por un pequeño espacio hay un pequeño jardín que no impide que impide perdón el paso de las personas y en la parte derecha hay una imagen aérea de cómo existe imposibilidad para cruzar PS a la existencia del crucero peatonal el siguiente por favor en el siguiente en esta lámina podemos observar en tres tiempos diferentes cuáles son los conflictos que se presentan por ejemplo cuando un vehículo viene por la avenida Tomás Marzano y quiere girar a la izquierda en cualquiera de las avenidas sea esta Villarán o sea Roque Boloña vemos que existe conflicto con los vehículos que circulan en el mismo sentido y esto puede tratarse de los vehículos de transporte público que van por el carril del transporte público el segundo el segundo ejemplo de conflicto es aquel que se da con los vehículos que vienen en sentido opuesto tengamos presente que Tomás Marzano es una vía que tiene la vía principal y tiene una vía accesoria entonces son dos situaciones peligrosas que se presentan y finalmente el problema suscitado con aquellos vehículos que giran hacia la izquierda entonces esto contribuye que se forme un nudo o sea estos tres estos tres problemas que se han presentado por separado se presentan a la vez sino que por razones de claridad se han presentado de manera separada pero se presentan a la vez lo que ocasiona las condiciones peligrosas para el accidente de tránsito y son los causantes de las congestiones que se presentan en el lugar lo siguiente por favor como conclusiones podemos establecer que hay una conclusión general para todos para los tres puntos que hemos tratado hay una señalización horizontal en mal estado de conservación la señalización horizontal es aquella que se conoce como marcas en la calzada la ausencia de cruceros peatonales y líneas de retención y flechas direccionales de igualmente de manera para los tres puntos respecto a los dispositivos controladores de tránsito es decir semáforos las estructuras semafóricas en estado de abandono en la parte que ya se ha indicado no se puede generalizar de que sean de que sean todos los los semáforos pero si en las partes donde se han producido los accidentes existe este problema la existencia de lámparas o focos quemados la falta de mantenimiento de los lentes y micas la ausencia de semáforos peatonales y cableado de semáforo expuesto a este respecto yo quisiera hacer un comentario toda intersección semafórica está gobernada por un controlador y estos controladores vienen a ser el cerebro de la intersección y es el que permite el paso o que da los tiempos para el paso de los vehículos en el caso de los de estas dos intersecciones de Roque y Boloña con Tomás Marzano y Villarán con Tomás Marzano los controladores datan del año 2001 y 2002 es decir que ya tienen un tiempo extremadamente o sea sean extremadamente antiguos para poder dominar una intersección tan complicada por lo cual una de las sugerencias que ya se van a presentar también es la modernización de estos de estos semáforos para poder brindar una circulación segura respecto a la estructura vial en el caso de Roque y Boloña el paso a nivel en mal estado hay baches y fisuras el sendero peatonal que carece de continuidad las tapas de cajas de paso superpuestas y la ausencia de rampa para discapacitados en el caso de Tomás Marzano cuadra 12 el acceso a los senderos peatonales está limitado en lo que respecta a Roque Boloña y Tomás Marzano hay que tener presente o sea y no existe esa recomendación por ejemplo para Manuel Villarán ¿por qué? porque Villarán es una continuidad o sea pasa Tomás Marzano y sigue con su misma geometría vial sin embargo Roque y Boloña tiene una geometría vial generosa y pasa a una calle que se llama Juan Torres y que es además concurrida porque hay un centro comercial ferretero o eléctrico que funciona y que tiene bastante afluencia de público entonces son condiciones que hacen más difícil la transitabilidad y más posibilidades de que se presenten los accidentes de tránsito en la proporción en la que se han venido presentando sobre los flujos vehiculares para las intersecciones de Villarán y Roque y Boloña con Tomás Marzano los giros a la izquierda ese es el principal problema porque justamente los controladores no permiten no permiten gobernar el giro hacia la izquierda no tienen la capacidad de poder tener otra fase más los giros a la izquierda y los flujos vehiculares que ingresan a las vías adyacentes generan conflicto vehículo vehículo además de afectar la fluidez vehicular sobre el referido cruce hemos vuelto a repetir de que justamente la precipitación de los conductores aunado a la poca capacidad del semáforo ocasiona en el mejor de los casos la congestión y en el peor de los casos fue los accidentes que hemos estado viendo finalmente para terminar por favor la siguiente como recomendación se ha solicitado y esto ya se ha remitido a la municipalidad metropolitana se ha solicitado modernizar e instalar controladores semafóricos que permitan la implementación de mayores fases entre ellas la prioridad de giro a la izquierda asimismo la implementación de semáforos LED esto los semáforos que actualmente están en esas intersecciones son focos o sea funcionan con focos incandescentes que a la luz que a la luz del sol a pesar de que tienen viseras no se ven o pierden su visibilidad de manera que la cosa que no sucede con los semáforos que tiene la tecnología LED tanto para vehículos y para peatones y esto permitirá una mejor visibilidad de los mismos por parte del público usuario lo que hemos hecho remitir a la gerencia de transporte urbano de la municipalidad metropolitana de Lima el análisis estadístico y de campo realizado en las vías que están bajo su administración esta avenida la avenida Tomás Marzano es una avenida arterial es una vía arterial y está bajo la administración y responsabilidad de la municipalidad metropolitana esto es para su conocimiento e implementación de las acciones correctivas pertinentes del mismo modo en vías de coordinación con la municipalidad distrital de Surquillo quiero hacer hincapié señores integrantes del comité de que la municipalidad de Miraflores tiene el mantenimiento el mantenimiento básico de todos los semáforos que se encuentran enclavados dentro de la jurisdicción del distrito y en ese sentido bueno a veces se presenta un desequilibrio entre los semáforos que están hacia un lado de la avenida y los que están hacia el otro lado entonces además de esto quisiera informar de que si bien es cierto estos problemas se presentan en la vía ninguno de estos ha sido reconocido como una causa determinante en accidente de tránsito es un factor contributivo si puede ser un factor contributivo pero no se ha establecido que sea un factor determinante en la comisión de los accidentes de tránsito de manera que estamos buscando las formas de poder subsanar estos inconvenientes para poder obtener una mayor seguridad vial que es también parte de los problemas que afronta la seguridad ciudadana eso es todo lo que tengo que decir al respecto bien muchas gracias al señor Armando Mendoza una exposición muy clara bastante didáctica con recomendaciones y yo simplemente sobre las recomendaciones haría una brevísima recomendación siempre hemos visto que el hecho de enviar alguna solicitud algún pedido alguna sugerencia a otra instancia o a otra organización como puede ser la municipalidad metropolitana es algo bueno porque queda constancia de esto pero hay que hacer gestión entonces si una recomendación cabe es tocar la puerta de Lima y decir quiero juntarme con el responsable de la GTU o quien corresponda y hacer que esto se produzca porque es una necesidad que se produzca ese cambio en la zona de la intersección o las intersecciones mencionadas sin duda que la más problemática es la de Roque Boloña con Tomás Marzano continuamente están habiendo accidentes y atropellos ahí se ha mencionado que hoy ha habido uno en Tomás Marzano y yo lo que sugeriría entonces es buscar una reunión con los responsables de Lima metropolitana y buscar reuniones también con la gente de Surquillo porque la gran problemática de falta de rampas veredas reuniones o estos pedidos que se van a realizar bien doctor en las próximas reuniones voy a dar cuenta de las reuniones y las coordinaciones que se vienen efectuando para darle solución plena a este programa que se ha presentado excelente y un último tema con relación a esto el doctor Contreras tiene unos protocolos de prevención que él sabe trabajar y suele trabajar como médico entonces me gustaría que el doctor Contreras y el doctor Manuel Vilches puedan darle algunos aportes en temas de prevención porque lo que se trata es de justamente prevenir y hacer que estos cruces sean cruces absolutamente seguros me parece que el doctor solamente 10 segundos quisiera proponer que las sesiones de seguridad ciudadana específicamente sean manejadas de manera reservada porque nadie nos garantiza que todos los televidentes de Mira TV sean buenos vecinos nada más gracias si eso lo tenemos claro nadie nos garantiza que alguien quiera malutilizar esta información pero lo que creo que deberíamos nosotros hacer es que aquello que amerite una reserva nos lleve a pedir ese espacio reservado porque también es importante que se sepa qué cosa es lo que se está viendo que se está trabajando es importante que la comunidad conozca nosotros hemos implementado un principio de transparencia aquí en la municipalidad y para complementar esto que estoy diciendo hace una semana atrás hemos abierto el único portal de datos abiertos valga la redundancia que existe en el Perú cuando uno entra a la página web va a encontrar en la página web de la municipalidad un icono que dice datos abiertos hay información valiosísima que puede ser tomada por cualquier ciudadano porque consideramos que eso nos hace ser todavía mucho más transparentes y en esa línea nosotros también queremos transmitir nuestras sesiones si hubiese algún tema de reserva todos sabemos que tenemos la opción de pedir que ese espacio quede reservado como lo hicimos la semana pasada que tuvimos un tema de reserva creo que es una sugerencia muy buena válida pero usemos el formato creo que nos trae buenos resultados así como lo venimos manejando muy bien no sé si hay alguna otra intervención en mesa señor Carrera ha levantado la mano tiene el uso de la palabra señor alcalde resalto la excelente noticia que gracias a la gestión de la carta que usted envió a la embajada de los Estados Unidos y la resalto nuevamente porque bueno todo el mundo tenía que hablar sobre la famosa recomendación yo no sé si fuera factible usar que usted en pocas palabras pueda invitar a algún funcionario o al embajador de Estados Unidos que vea cómo funciona el tema cómo es la preocupación de quien preside el comité que es usted y los miembros de la policía que tengo una imagen yo tengo la llegada al Facebook y veo que él viaja y se preocupa mucho también como un buen embajador de los puntos del Perú creo que usted podría perfectamente invitarlo que venga y sería un gran realce y bueno ojalá que tenga tiempo en su agenda sé que lo va a lograr eso es un tema interesante sobre todo esa afirmación de que sabe que lo voy a lograr hemos pedido una cita con el embajador hemos pedido una cita que espero se pueda dar y si esa cita se da vamos nosotros a también invitarlo era un tema que habíamos conversado como una posibilidad que usted la vuelve a traer a la mesa y esperemos pues que si no viene el embajador que venga alguien que puede ser el consejero político también que parece es una persona muy preocupada de la realidad nacional pero si es una magnífica idea que como le digo estaba dando vueltas estaba pensándose y esperemos que la podamos plasmar eso es verdad muy bien no sé si hay alguna otra intervención la gobernadora la señora Justina Prado Roca tiene el uso de la palabra buenos días señor presidente de CODICE y todos los miembros en general de seguridad ciudadana desde Miraflores para el Perú Miraflores es un distrito turístico y es un distrito ejemplar para el país Miraflores existe seguridad ciudadana conjuntamente con sus miembros coordinados se le invita a todos en general al que desea venir a esta casa es un ejemplo para el país que nuestro alcalde preside nuestra seguridad ciudadana Miraflores es ejemplo está a salvaguarda de los ciudadanos del Perú y de Miraflores gracias bien muchas gracias no sé si por favor señor Karim Calmet quisiera preguntar de la exposición del señor Mendoza para señalar que en todo el distrito se observa fácilmente que se incumplen las disposiciones del reglamento de tránsito en cuanto al estacionamiento específicamente en las esquinas el señor Mendoza mencionó los factores contributivos de accidentes y uno de ellos es este cumplimiento en todo el distrito creo que los señores encargados del serenazgo podrían contribuir primero educando a los usuarios de de estos de las vías para que no se estacionen y no infraccionen además el reglamento gracias muchas gracias es una reiteración entonces de algo que ya hemos pedido nosotros porque se viene trabajando y hay unas hay unos stickers no sé si los ha visto unos amarillos que se ponen en los vidrios de los autos cuando estos están mal estacionados como nosotros no podemos poner papeletas no tenemos esa facultad es una facultad de la policía nacional es de alguna forma una situación que va un poquito más allá de lo educativo porque también hay una sanción porque el que tiene el sticker pegado va a tener que sacar eso de su auto es un tema bastante molestoso sin perjuicio de eso te voy a pedir Armando que escuchemos la voz del señor Calmet que trae una preocupación y ver que otras cosas más podemos hacer para poder educar mejor a los ciudadanos en cuanto al respeto de las reglas de tránsito ¿de acuerdo? muy bien no sé si tenemos algo más en mesa alguna otra intervención sí por favor adelante señor alcalde tenga usted muy buenos días señores miembros del consejo distrital de seguridad ciudadana de Miraflores con relación a mi persona que representa a la unidad de control de tránsito sur que enmarca la jurisdicción de Miraflores quería hacer un comentario con relación a tanto la exposición que ha hecho el señor sobre los accidentes de tránsito como la inquietud del señor Calmet sobre las vehículos o las infracciones que cometen algunas personas la policía de tránsito tiene dentro de sus funciones dos funciones principales la que es la control y regularización del tránsito vehicular y la defiscalización de las infracciones de tránsito que se cometen con relación al señor Calmet hay un grupo especial atendiendo incluso los oficios que manda su comuna señor alcalde que atienden estos mal estas infracciones que se cometen por tanto como vecinos como personas que llegan al distrito sean fotopapeletas diarias semanalmente se ponen entre 100 120 fotopapeletas que vienen y los lugares ustedes me lo piden Girón Independencia me hacen llegar numerosos oficios con relación a esos a esos infracciones que se cometen vamos desde zonas rígidas hasta colocarse sobre aceras hasta colocarse sobre garajes puertas de garajes que al final y al cabo impiden que el vecino tenga una libre disposición de su ingreso y salida a su garaje eso es con relación a las fotopapeletas particularmente o aparte de ello hemos empezado a hacer operativos en la jurisdicción justamente como una situación preventiva también independientemente antes que se produzca un asalto un robo los delincuentes hacen raquetean ¿no? vigilan entonces nosotros hemos comenzado a hacer operativos que se habían perdido así como lo dijo los halcones tránsito también hicimos la vez pasada en en parco de cela con comante espinar lo hemos hecho en diagonal chel y vamos a tratar de seguir haciéndolo en la medida de la disponibilidad que tengamos eso es por un lado ¿no? con relación a lo que hace dos sesiones el señor Carrera conversando el representante de la junta nos pidió más presencia yo tengo siete distritos que cubrir bueno el comandante que está que reemplazo en estos momentos desde la victoria San Luis Linces San Borja Surco Miraflores tengo siete distritos que cubrir y cada uno como ustedes mismos sabrán hay el problema de tránsito es en todas partes entonces hemos visto por conveniente reestructurar nuestro esfuerzo reestructurar nuestros servicios y ahora a pedido del señor Carrera hemos instalado un servicio de aceleramiento acá en lo que es Reducto con 28 en el límite de Miraflores que es Santa Cruz que es otro problema como lo indicó el expositor anterior de que salen o entran vienen de Aramburú y ingresan a una sola calle se reduce la infraestructura es muy compleja entonces se generan problemas ahí también hemos colocado y así vamos a estar reestructurando nuestros servicios para tratar de poner más presencia en el distrito de Miraflores lo último que quería decirle y disculpe que me pase el problema de Tomás Marzano si bien es cierto lo que ha indicado el expositor es cierto hay algo que no se ha tomado y después otros integrantes lo han tocado en esos lugares también mandamos aceleramiento eventualmente como le digo porque a veces hay jurisdicciones donde tengo que estar corriendo con mis motos con mi personal de un lado saltando de un lado a otro lado de distrito en otro distrito sin embargo hay algo que no se ha tocado hay tres puntos importantes cuando se suscita un problema de tránsito primero la infraestructura que lo tocó muy bien el señor expositor luego el mal estado de la señalización que también lo tocó pero hay algo más importante y que no nos hemos no lo ha tocado o no lo ha tocado a fondo es la conducta de los usuarios la conducta del conductor del peatón que no respeta las señales y eso creo que a través de usted creo que podríamos hacer una campaña para educar a esas personas a que hagan un buen uso de la vida el principal problema en todo en todo Lima no me puedo equivocar es los atropellos es el principal accidente y el principal accidente es por falta de cultura párense en cualquier interacción que ustedes vean nosotros mismos nos cruzamos cuando el semáforo no nos da en verde y eso es conducta y en eso debemos poner nuestro más esfuerzo para poder educar más a los vecinos de acá de Miraflores y de todo Lima en todo caso gracias señor bien muchas gracias nos hemos pasado un poquito en el horario yo quiero ser respetuoso de los horarios de todos y este es un poco el éxito de este comité de seguridad ciudadana saber a qué hora entramos y a qué hora terminamos quiero finalizar el comité deseándole a todas las mujeres de Miraflores de Lima y del Perú a quienes nos siguen a través de las ondas de Miratv un feliz día por el día de la mujer que en realidad es el día domingo 8 y a las personas que también son integrantes de este comité distrital de seguridad ciudadana a las damas que están acá nosotros ya nos adelantamos en Miraflores hemos premiado a un grupo de damas las hemos reconocido pero el día central es el día 8 feliz día a todas las mujeres del país muchas gracias 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 Gracias.